qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos al programa sobre la net hoy domingo 8 de noviembre iniciamos con todo estas cierre de semana o inicio de semana para algunos súper recargado información de voleibol que tal mi nombre es raquel catalina y como siempre estoy acompañada por toni montenegro que tal toni buenas tardes hola qué tal bienvenidos a todas las personas de la comunidad de sobre la negra están conectando saludos a pochito que a todos y que se está filtrando un salido ya están viendo bienvenidos al programa dominical del voleibol donde vamos a conversar acerca de todo lo que ha pasado en la semana de en el bolígol nacional e internacional y ha sido una semana políticamente muy cargada para la federación peruana de voleibol vamos a estar comentando acerca de si también vamos a comentar acerca de lo que está pasando en líos extranjeras un poco de lo que va a pasar con la federación ahora así que quédense con nosotros así esto ni tenemos mucha información vamos a estar hablando un poco de de lo que fue la entrevista que dio el almirante bravo villarán no el líder del colectivo no una palabra que me dio la entrevista la hizo con una nueva y de volea que le mandamos un saludo la puede ver no en vivo pero está bien diferido me gustó muchísimo creo que es la primera entrevista con respecto a pasar respetando a los otros medios que le han entrevistado pero es la primera entrevista donde yo creo que él realmente dijo cosas interesantes y que vale la pena hacerle un análisis no yo quisiera empezar un poco por por una cosa muy curiosa no que él dijo el tema del nombre del colectivo no que nos sigue generando un poco de miedo a todos dicen no el colectivo la gente lo ve como algo súper malo y si no es como el colectivo uno de la gente tiembla no pero no creo que más allá de eso y que algunos lo tomamos un poco en broma también no el nombre del colectivo tiene cosas interesantes en con respecto a para mí lo más importante es que no se está prestando el juego de las ligas no toni si esa es una de las cosas que queremos resaltar acerca de lo que pasa con el colectivo sabes que solamente podrá hacerlo divertido del colectivo y este efecto sonido y una de las cosas más interesantes que nos dejó la entrevista es justo su posición acerca de las ligas no se presta al juego de las ligas son el candidato que si bien está atrapado dentro del círculo vicioso de cómo llegó a la presidencia si las ligas tienen que votar por mí pero yo quiero hacer una reforma de las ligas así que nadie va a votar por mí pero son el único candidato que pueden abiertamente decir que no están viendo por lo que las ligas quieren sino por lo que el bolígol peruano quiere ahora si esas ideas son verdaderas son falsas son positivas son negativas bueno ya eso es un tema de evaluación aparte pero que no entren en el juego de las ligas es importante si a mí y justamente era eso lo que lo que también te contaba un poco digamos antes de que empecemos el programa no o sea por años el voleibol como las ligas escogen y las ligas los dirigentes buscan acomodarse no en algunos casos porque quieren hacer cambios positivos para el voleibol peruano pero no hay que ser ciegos hay que quitarse la venda en los ojos la mayoría de los casos también llegan porque quieren viajar porque quieren estar ahí yo no voy a ir tanto por el tema monetario la verdad no no sé ni siquiera yo misma cuánto puede ganar un directivo en la federación no me interesa tampoco porque yo pienso que si hicieran un buen trabajo no me importaría lo que ganaran el problema es que algunos quieren llegar para acomodarse en los viajes de la selección y no hacer nada como se vio como el año todo la el último directorio estaba repleto de dirigentes que viajaban con la selección sin saber ni siquiera dónde iban no era increíble hay un vídeo incluso de la gira cuando la selección se va a españa cuando le preguntan a emerson alegre me parece que fue toni no le preguntan sobre el la selección y todos los viajes y él no estaba ni enterado a dónde iban y el tipo estaba en el aeropuerto no solamente con su pasaje en la mano sino con todos los documentos oficiales que tenía que presentar con la federación como no vamos a ver a dónde vas es más tengo ese vídeo en favoritos porque pero es que es un momento trágico en el estar el bolígol peruano no puede ser que el delegado del equipo en el aeropuerto no sepa dónde va pero no y yo sé es un tema de que digamos todas las ligas o la mayoría de dirigentes de liga no voy a generalizar intentan acomodarse a eso no intentan acomodarse a llegar para buscarse tener uno que otro viaje con las elecciones entonces si hay algo que le podemos rescatar al colectivo es eso o sea no se presta al juego de las ligas no o sea no se presta al juego de de que ya si yo te pongo en mi lista te doy tres viajes y tú consigues de diez votos o sea en ese sentido no se presta ahora el colectivo pueden este con el digamos liderado por el almirante puede entrar a la federación y querer hacer ese cambio estructural que tanto necesita el voleibol peruano que es que las ligas no pueden seguir eligiendo el presidente solo ellas porque ya está visto que no escogen bien que no que no en muchos casos no tienen idea de lo que necesita el voleibol peruano tiene ni idea de lo que necesitan ellos pero no el voleibol peruano entonces realmente el verlos como ese digamos ese grupo que quiere quitarles el poder obviamente les causa grimilla bueno y otra cosa interesante del colectivo es al casi al final spoilers más o menos admitió su derrota sí porque los números no le cuadran y eso es algo que simplemente no se puede negar si se están pidiendo 10 ligas para la inscripción de una lista que hizo muy buen punto acerca de por qué 10 porque un número tan al azar como 10 porque no 7 porque no 12 porque no 20 o sea que es 10 si ya están metiéndose si ya están metiéndose en ese tema le siento perdí mi tren de ideas perdón una de las cosas que tiene el colectivo más interesante están sacando el fraude de lo que es la selección esa sería su plataforma en todo caso más que la misma idea de llegar a la federación porque su plataforma como federación es nosotros tenemos 32 millones de peruanos debemos de tener un largo universo de jugadores su plataforma con las dirigencias con las ligas es tenemos que hacer una reforma pero ninguna de esas cosas va tanto como el punto que ellos quieren probar que es que las selecciones son un fraude y de alguna manera ya no lo ha logrado probar porque logramos sacar a diana que lo aclaró o no o sea él dijo justamente que nosotros lo comentamos mucho en el programa el colectivo sacó a diana el colectivo sacó a diana y él dice no nosotros no sacamos a nadie nosotros fuimos contra unas elecciones que eran fraudulentas bueno y digamos en palabras bonitas pero usted sacaron a diana por considerar la parte del fraude es verdad pero perdón es claro esa es la realidad y es el problema no o sea que tanto la gente los a ver las ligas no los quieren porque saben que el colectivo va contra ellos no van contra quitarles ese poder que obviamente a quien no le gusta tener el poder después de que lo tienes tanto tiempo le gusta tenerlo entonces sabe que el colectivo va contra ellos y la gente tampoco es que le tenga tanto gusto porque por un lado hablan de la reforma del voleibol peruano que se necesita modernizar y todo eso y después por otro lado dicen que aparicio es mejor entrenador que luis omar entonces ahí se ganan todos los haters del mundo no o dicen cualquier no sé cualquier disparate el problema es que más allá de si eso no mejor técnico hay un acercamiento a aparicio y muchos no lo toman a bien porque es un tipo que que la gente o lo quiere o lo odia no no hay intermedios con él no no es que un día me levanto y lo quiero y al otro día no es con él no hay digamos puntos medios voy a aprovechar para saludar a todas las personas que se han conectado y nos han dejado comentarios saludos a frediarias a diego po a juancito a walter maldonado a david bozano muy buenas tardes a todos a amg bicho a luis don aire a momemome que saluda a bichito y también a nano que nos está viendo un saludo nano muy buena la entrevista que le hiciste a usoro y harán otra de las cosas que nos dejó la entrevista de usoro y harán justamente fue las preguntas que le hicieron específicamente los seleccionados de voleibol piso y de voleibol playa de las dos ramas y sus respuestas fueron esquivas por llamarlas de alguna manera no 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 llegó a contestar las preguntas acerca de cómo se iba a hacer para reestructurar el voleibol masculino y el voleibol playa y eso creo que dejó a los fanáticos un poco inciertos porque si bien el plan el plan maestro está si no sabes cuáles son los pequeños pedazos del plan maestro puede que haya algo mal y una de las cosas que a mí más me pareció interesante acerca del tema de voleibol playa y que justo lo vi con el tema de las ligas es que nadie representa el voleibol playa en los votos cuando las ligas votan son las ligas que están habilitadas dentro del sistema deportivo para tener clubes de voleibol piso las 46 ligas que están votando en estas elecciones por el nuevo presidente de la federación están votando por voleibol piso no hay ningún voto que represente fielmente el voleibol playa entonces lógicamente si desde el proceso de elecciones no hay nadie que te exija que trabajes para eso entonces no lo piensas porque solamente estás pensando en cómo mejorar lo que las ligas que votan por ti quieren y si las ligas que votan por ti todas van específicamente al voleibol femenino y al voleibol de sala entonces el volio masculino queda un poco olvidado y el voleibol playa queda más olvidado porque el voleibol playa sigue siendo un tema de jugar en la playa cada cierto tiempo porque no se ha hecho que esté dentro de las ligas alguna vez se propuso que todas las ligas tuvieran una representación de voleibol playa para poder jugar un campeonato nacional de voleibol playa qué pasó bueno o sea cuál es el proyecto de desarrollo del voleibol de playa no porque a ver sería muy interesante y sería muy bueno que se le dé apoyo a la gente que está jugando playa ahora pero una vez que pase esa gente que va a pasar otra vez vamos a estar en la nada sin atleta sin nada entonces más que ver o sea es importante el apoyo a la gente que está ahora pero buscar un plan de desarrollo del voleibol de playa así como se busca un plan de desarrollo del voleibol femenino un plan de desarrollo del voleibol de playa ahora esas ligas que eligen justamente al presidente como bien lo dice esto son y no te falta verdad eligen a un representante de voleibol de sala femenino incluso porque eso es lo que ellos activan ellos no activan otra cosa la mayoría son ligas no voy a decir todas porque no me consta pero la mayoría de esas ligas no tiene ni siquiera voleibol masculino entonces no y ya de por sí decirte que la playa para ellos es un digamos algo algo nuevo algo novedoso no algo de hobby de repente no o sea no tienen mucha idea de eso y si ya les hablamos de no voleibol les estamos hablando en china definitivamente no o sea algo que nos hemos inventado raquel y tony raquel no o sea ellos no 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 tienen idea de eso entonces realmente estamos exigiendo a la federación un proyecto de voleibol de playa y yo creo que la federación debería empezar por pedirle a las ligas un proyecto de voleibol de playa un proyecto de voleibol femenino y un proyecto de voleibol masculino porque no puede ser que todo se recaiga en la federación y qué responsabilidad recae en las ligas o sea ellos escogen a un presidente esa es toda su responsabilidad escoger al presidente que encima lo hacen mal y es que solamente les importa lo que ellos tienen que activar en su liga y lamentablemente los que se posulan para presidente juegan en ese juego a gusto hubieran a un sobrado y eran no ya lo hemos notado no 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 le gusta más en el juego obviamente no va a ganar las elecciones por eso pero todos van de acuerdo a lo que se va a promocionar en su propia liga y hasta el mismo tema de material deportivo a nosotros hasta el año esto es trágico nosotros hasta el año 2018 qué y ana galay nos dijo en la cara que no teníamos el equipamiento reglamentario para hacer voleibol playa nos habíamos preocupado por el por el equipamiento de voleibol playa no había nets de voleibol playa no había las bandas de voleibol playa estaban muy antiguas pero cuando tú te presentas a las ligas para hablar acerca de qué tipo de material deportivo ellos quieren queremos nets de piso queremos antenas queremos pelotas de piso queremos un montón de cosas no 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 tiene ningún interés en desarrollar voleibol playa pero tampoco es porque no se les exige yo creo que si se le quiera las ligas tener un proyecto de voleibol playa tener un proyecto de voleibol masculino tener un proyecto de voleibol femenino entonces incluso la calidad de los dirigentes mejoraría porque no podría llegar simplemente el mejor de tres clubes sino que tendría que llegar una persona que tenga la suficiente visión para manejar tres deportes a nivel regional yo aquí hay alguna gente voy a leer algunos comentarios no por acá me ponen existen clubes que tengan equipos de voleibol de playa ninguno ninguno o sea no hay uno solo que tenga una representación en voleibol de playa y por acá me ponen que no hay condiciones ambientales para jugar voleibol de playa y yo la verdad es que no sé exactamente a qué llamamos condiciones ambientales para jugar voleibol de playa con todo el respeto a momemome que siempre nos ve muchas gracias por vernos pero para jugar voleibol de playa no necesitas estar en la playa no necesitas estar al borde del mar nada por el estilo bolivia tiene voleibol de playa y más desarrollado que el peruano paraguay tiene voleibol de playa mucho más desarrollado que el voleibol peruano y muchas otras regiones costeras y ellos no tienen salida al mar entonces realmente nos estamos pensamos equivocadamente que para jugar voleibol de playa tenemos que estar en la playa y no tú puedes armar un campo de entrenamiento de voleibol de playa sin estar en agua dulce sin estar en la herradura sin estar en tanto tiene estar al borde al borde del mar no entonces digamos hay que o sea eso no lo tiene que saber el público eso lo tiene que saber los dirigentes la gente que está al mando del voleibol lo tiene que saber si walter mal de nada también nos está mencionando que el voliple debería jugarse todo el año y estoy de acuerdo con que debería jugarse todo el año porque no debería parar por invierno el voliple no es exclusivo de verano es más nuestras chicas cintia y cindy jugaron un torneo en argentina bajo temperaturas heladas y se tiene que ponerse calentadores y eso es lo más triste y yo creo que sí creo que cindy cintia no no lo van a dejar olvidar jamás la federación se olvidó que tenía que dar los calentadores las llevaron con la llevaron con la ropa normal de voliplayas y tuvieron que jugar ellas con la ropa normal de voliplayas no se fue terrible fue terrible eso la gente no sabe todo lo que la gente de voliplayas sacrifica para poder para poder representar a perua es bastante a ver otros comentarios por ahí marcelo gigante saludo para marcelo muchísimas gracias por vernos pero hay ligas que tienen tres equipos nada más no lo entiendo imposible así tener unificadas las ligas para ser el sistema de perú es así una liga se puede formar con aval de cualquier municipalidad si tiene tres clubes que estén registrados en la liga con registro nacional deportivo peruano entonces por ejemplo si yo tengo mi club raquel tiene su club y tú tienes tu club a pesar que estemos los tres divididos geográficamente muy lejos podemos formar una liga siempre y cuando una municipalidad nos dé la valla y esa liga una vez que está registrada tiene un voto en la federación cada una de las ligas tiene su presencia tiene sus siete miembros de directorio igualito que todos los demás entonces al final formar una liga es más un tema de conexiones con gente del voleibol que de hecho trabajo por el voleibol peruano eso es verdad acá nos ponen bueno que pero para eso se necesita inversión no para poder crear esos campos artificiales pero de eso se trata las ligas tienen que estar en capacidad de auto de ser autosuficientes de poder costear sus propios gastos y no estar esperando que eso a mí me molesta que la federación les tira una pelota les tira una net les tire una camiseta les tiene eso esas cosas me molestan porque yo sé que eso es lo que esperan las ligas que la federación les resuelva todos sus problemas y no es así ellos tienen que aprender a resolver sus problemas necesito plata para hacer mi campeonato regional ok tengo que buscar un auspicio empiezo a trabajar si veo que me falta publicidad desarrollo un departamento de marketing desarrollo un departamento de prensa de esto ordeno me ordeno mis cuentas o sea pongo todo en blanco gente eso es lo que le está faltando al voleibol que las ligas empiecen a darse cuenta de que ellos tienen que ser autosuficientes no depender de la de la federación por eso estamos tan atrasados porque las ligas no tienen un departamento de marketing porque no tienen un departamento de prensa yo sé que pareciera que hablo en chino y de repente para algunas presidentes de liga que escuchan el programa si es que lo escuchan tampoco que me sienta la que todo el mundo me escucha pero realmente porque no no tienen un desarrollo esos dirán no no tengo plata para pagarles a gente bueno pero la verdad es que eso no me parece una razón no tengo gente porque no tengo plata para pagarla bueno pues tienes que empezar a conseguirla porque no sabes cuánto te va a hacer crecer tener esas cosas si al final son un son un problema para la federación más que una solución las ligas deberían ser las que alimentan a la federación y no alimentarse de claro porque bajo el mismo concepto que acabo de explicar para marcelo si tú solamente estás requerido de tener tres clubes y no tienes que presentar nada más solamente constancias de que estás jugando tu liga y que estás dentro del padrón y bla 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 no tienes que presentar un informe que diga cuál va a ser tu proyecto de desarrollo no tienes por qué presentar un proyecto de cuál va a ser tu desarrollo económico tampoco entonces no no trabajas en posa eso a felipe torres tiene una pregunta existe una liga de bola y playa en en perú no lo que existe del bola y playa era un circuito nacional era que se jugaba durante varias semanas para el escoger a un campeón nacional para mantener la actividad de bola y playa pero en realidad no era una liga registrada no era un campeonato doméstico de la federación pero nada de voleibol tampoco y no era un clasificador para nada porque era de inscripción libre o sea yo literal yo tú y yo pareja dos voleibol y playa no llegábamos un día nos inscribíamos y jugábamos o sea no no había un control sobre los deportistas después cuando llegaron los entrenadores de bola y playa se hizo una idea un poco más unificada de qué es lo que podía ser un campeonato nacional de bola y playa pero que de nada justamente porque se pensó de que las ligas podrían mandar boletis bola y playa si todos tienen jugadoras a ver si alguno podía aportar alguna y así podían hacer llegar jugadores de bola y playa y también porque esto es un tema que muchos no recuerdan pero los juegos bolivarianos del 2013 en trujillo sí sí la dupla de lima perdió contra la dupla la dupla de trujillo una dupla que jamás había estado registrada por la federación que simplemente llegó a jugar ahí porque estaban en trujillo y tenían el cupo entonces un un equipo que nunca había estado registrado en la federación le ganó al mejor equipo de perú ya realmente muestra un poco a ver me da la visión de dos cosas de la primera es que realmente nuestro nivel es tan bajo que nuestras duplas fuertes o nuestras lupas duplas de digamos céntricas no pueden enfrentarse a otras duplas de del interior del país de otros departamentos que digamos en condiciones no están a la par con lima y otra es que realmente si empezáramos a mirar dentro de los departamentos de nuestro país a buscar si las ligas realmente tomaran esa batuta y quisieran hacer más cosas realmente yo creo que encontraríamos no sólo gente de voleibol de piso femenino encontraríamos gente para la playa encontraríamos gente para el voleibol masculino pero no tienen esa iniciativa ese es el problema que tú se se termina resolviendo para mí en qué tantas ganas tienes de hacerlo que tanta iniciativa tienes y lamentablemente yo no veo eso yo no veo ni iniciativa ni ganas de hacerlo todos quieren simplemente recibir algo todos quieren recibir algo pero cuando queremos dar a cuánto cuánto queremos dar cuántos proyectos de campeonatos o cosas si tienen las link tienen las ligas cuántas ligas tienen su coliseo propio no de coliseo de decir que yo lo puedo usar cuando yo quiero cuántas ligas pueden invitar a la selección hacer concentraciones en sus provincias claro cuántas ligas pueden hacerlo creo que no muchas no entonces ya desde ahí va mal de repente es un problema que no sé 100% culpa de las ligas de repente es porque es probable pero caramba o sea hay como toni lo dijo el programa anterior o sea hay dirigentes que los vemos ahí hace 10 años y en 10 años esa liga sigue siendo igual no cambió nada pues sí o sea cuando yo llegué al voli en el 2012 yo recuerdo ver a los presidentes de liga que estaban llegando para el campeonato nacional para el sudamericano y son los mismos que están ahorita no hay una forma de medir tampoco como cómo se hace el trabajo de las ligas quizás ok quizás su forma de medirlo sea los campeonatos nacionales que ganaste cuántas veces pusiste a un equipo como dentro del circuito nacional cuántas llegas al campeonato nacional pero en cuanto a proyectos de desarrollo nadie mide lo que hacen las ligas entonces estamos atrapados justamente en ese círculo vicioso de nadie mide qué hacen las ligas las ligas tienen el poder de decidir quién es el presidente de la federación el presidente de la federación tiene que hacer lo que las ligas quieren entonces quedamos atrapados en un círculo vicioso en el que él no hay proyectos de desarrollo porque tienes que mantener a las personas que votan por ti y olvidarte un poquito del desarrollo del deporte por eso es que se necesita una reestructuración del voli pero bueno porque ya no es un problema no es un problema del entrenador no es un problema de las chicas no es un problema del voli no es un problema del juego no es un problema de seguridad es un problema de organización netamente no podemos seguir organizándonos de esta manera porque ya vimos que no funciona mira hay hay ligas que tienen proyectos interesantes la liga de morales con maxuel con maxuel bartra no quiero dejar de mencionarlo ellos tienen el proyecto de hacer un foco de alto rendimiento en esa región en tarapoto no y realmente eso es algo que más lo viene promoviendo desde hace muchísimo tiempo no me parece que yo escuché por primera vez de su proyecto de su centro de desarrollo en el 2013 si no me equivoco y él lo ha venido la viene remando contra todo desde desde digamos desde ese año no es difícil si es difícil pero alguien tiene que tomarlo alguien tiene que buscar empezar a hacerlo yo a mí me encantaría que las ligas empezaran actual actualizar un poco más eso no o sea cuáles son sus proyectos porque muchos se quejan de que bueno de que como digamos como prensa nosotros deberíamos informar sobre todos estos campeonatos pero la verdad es que la cobertura es mínima no el espacio que le dan a ellos es mínimo y cómo informar no sé cómo nosotros podemos saber los proyectos que tienen estas ligas que de repente si los tienen que estamos siendo y tony raquel son injustos no pero queremos saber cuáles son no claro o sea si no los publican vivimos en una época en la que si no publicas algo nos pasó y eso ya no es culpa justo eso ya no es culpa de natalia ni es culpa de gina ni es culpa de aparicio ni es culpa de eso es algo netamente dirigencial esa es la verdad o sea esto digamos siempre estamos culpando a los entrenadores de lo mal que nos va no pero la verdad es que es un problema que que radica desde mucho más atrás si miramos la hora todas las ligas nos van a odiar pero pero no no todas nos van a odiar los que saben que no están haciendo nada los que saben que están haciendo cosas no nos van a odiar porque estos que no hacen nada es más ligas si tienen algún proyecto interesante que están desarrollando en este momento mándenlos nosotros lo publicamos con todo gusto nos encantaría tener nos encantaría tener proyectos de las ligas que hay en el perú pero yo creo que deberíamos mirar más a las ligas no tanto al presidente en este momento porque si bien estamos en medio del proceso electoral de la federación estamos el según el calendario de electoral el calendario de electoral según el calendario electoral la presentación de listas es el jueves 12 de noviembre o sea este jueves es la presentación de listas y el viernes 13 lo cual esperemos que no sea una señal del destino vamos a saber cuáles son las listas habilitadas entonces va a ser una semana muy cargada como nos mencionaban a no en un comentario y yo creo que hay que cambiar un poco la mirada a dónde estamos mirando no podemos estar solamente mirando lo que hace la federación lo que hace la selección lo que hace el entrenador de la selección sino las ligas porque al final ellos son los más importantes ellos son los que votan por el presidente no tú no yo no no el entrenador no las chicas no los chicos no los jugadores no los médicos no los oficios no los presidentes de ligas a ellos hay que mirar a ellos hay que reclamarles por los presidentes que tenemos lamentablemente es verdad ellos son los que votan cada vez que veamos a pilar y más quien la puso ahí bueno la pusieron las ligas no ahora tú ni tú mencionas algo muy interesante no que era el hecho de de que hay listas que votan doble no o sea para elegir a para apoyar una candidatura y que estas listas pueden votar doble y no les pasa nada no debería haber una sanción para esas listas no inhabilitarlos totalmente o sea no de la actividad deportiva no sino en la elección no no solamente en la en la firma de de respaldo una lista sino en la elección a la hora de votar o una multa económica una multa económica les dolería más que después es la verdad hay que ponerse en el bolsillo en la entrevista con vivo ley abuso vieran mencionó específicamente eso que se juega el mismo hecho del juego de las ligas hace que se haya hecho una maestría en cómo deshabilitar las ligas rivales porque porque hay 46 ligas que vota y 10 de estas ligas tienen que presentar su aval para que una lista esté aprobada qué pasa si una liga firma por dos listas o sea yo presidente de la liga de no sé de martes de cristóbal martes de martes una candidatura de augusto bravo villarán y estoy hablando la candidatura de gino vegas cuando llega esto el comité electoral se tacha la firma de las dos entonces qué es lo que hace con cómo se inhabilita una lista esta es la jugada yo tengo 22 22 ligas en mi lista por ejemplo y hago que 10 de ellos voto habiliten también al otro qué pasa cuando llegan al comité electoral las 10 los 10 votos que tenía el otro se van a tachar junto con los 10 míos pero yo tenía 12 de respaldo entonces centro como lista única y ganó las elecciones entonces las elecciones se ganan incluso antes del voto se ganan en el momento en el que decides cómo armar la lista de acuerdo a los patrones electorales y si no hay una sanción para la persona que firmó dos veces entonces esto va a seguir pasando porque estoy esto ha pasado o sea yo firmo la lista de camet y firmo la lista la otra lista si no la lista colectivo si eso eso es lo que viene pasando y él de verdad lo dijo ya es una estrategia que han perfeccionado no o sea es algo ya muy cotidiano y realmente es lamentable no porque uno no esperaría y si bien es cierto esto esto es política eso no es ya bola y esto escapa de las manos de digamos lo que es el juego limpio el voleibol y todo el amor por el perú y qué sé yo esto es política acá llega digamos el que políticamente se mueve mejor el que mueve mejor su ficha y la verdad es que han esta jugada como bien la dijo augusto bravo es algo que ellos han perfeccionado con el tiempo es lamentable pero bueno hemos convivido con ellos no ahora que la gente tiene un poco más de repercusión en las redes sociales y por gente no hablo solamente de los que comentan en los grupos ni en los foros y en la página sino todos no sea todos los que mediante las redes hacemos un tenemos un espacio para quejarnos y renegar pero sí o sea es es una jugada que ellos han perfeccionado y ahora sí se puede decir no es la verdad es la jugada que hacen las ligas y ojalá que digamos después de que el voleibol peruano ha caído ya más hondo porque cuando pensamos que no puede caer más hondo ellos nos sorprenden y siguen cayendo más hondo sea una llamada la reflexión no el que entre a la federación la lista que entre sea el colectivo que yo creo que no va a salir no sea lleno vegas o sea el señor villegas que todavía ni siquiera le conocemos la lista oficial ni siquiera sabemos exactamente si él es el candidato o no entiendan que yo creo que lo saben que van a encontrar una federación en bancarrota sin entrenadores o sea que la única entrenadora que está ahí son juan gala natalia malaga y llena torrealba o sea sin una digamos sin deudas perdón con deudas sin un jefe de unidad técnica no que eso es la palabra de moda últimamente ahora todos quieren ser el jefe de la unidad técnico todos hablan de eso no pero básicamente lo que van a encontrar y es un gran desafío que o puede resultar muy mal y terminar una catástrofe o realmente pueden hacer algo bueno por el voleibol peruano pero que se tiene que reformar todo eso no hay duda si estás olvidando de las demandas también a los los están dejando con demandas ah sí sí hay varios juicios en proceso sí o sea van a encontrar una federación bastante rota porque es lo que ha pasado no podemos negarlo y van a tener que arreglarlo y también van a tener que enfrentar torneos que esta federación les está dejando porque el directorio les está dejando la responsabilidad de hacer el sudamericano su 20 por ejemplo que ya fue ratificado en la confederación sudamericana que no sabemos si se va a hacer o no porque todavía hay una pandemia en el mundo pero es responsabilidad de perú en este momento hacerlo y bueno eso es más o menos lo que se puede extraer de lo que hay entre lo que dejó la entrevista con abuso ahora obviarán no sé si tendrás alguna otra cosa por ahí no no yo creo que que ya incluso nos extendimos demasiado en el tema solamente agradecer a toda la gente que está comentando y me ponen por acá gerardo guarderas al que le mando un saludo me pone porque pienso que no va a salir bravo no porque tiene solamente dos votos para apoyar al de apoyo de las ligas que entonces con dos votos no hace nada no dos o uno no recuerdo cuánto es las ligas no lo quieren y eso se sabe digamos desde que se voceaba que ellos se iban a presentar o sea las ligas no los quieren no están de acuerdo con ellos esa es la razón por la que yo creo que no va a salir y yo creo por lo que dijo en la entrevista bravo al final él también sí que no es una elección que él pueda ganar no él está aquí por para probar el punto que yo creo que es que las elecciones están mal el proceso electoral no funciona porque al final termina llegando a la presidencia la persona que le conviene a las ligas que lleguen y no a la federación peruana de voleibol en sí y puede que llegue una persona muy preparada no estoy diciendo de que los presidentes todos hayan sido un desastre puede que llegue una persona preparada puede que llegue una persona que sepa lo que hace pero igual siempre va a tener ese bichito atrás de esta liga votó por mí 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 que es lo que necesita esta liga esta liga en esta cancha esta liga en esta net y va perdiendo un poco el foco de dónde tiene que enfocarse porque en dar ese agradecimiento a las ligas que votaron por ti o intentar cambiar a las ligas que no votaron por ti a tu bando te olvidas del desarrollo deportivo es verdad empiezas a pagar favores no es la verdad empiezas a pagar favores a decir yo bueno yo te di el voto y conmigo conseguiste de estos 10 votos no entonces me hace ese viaje me hace ese torneo me das esto y eso es la verdad o te conozco tal denuncia no no digo que la gente tenga denuncias y no o alguno de los que se va a mandar pero empiezan a haber esas esas cosas eso es lo que empieza a pasar pero bueno don y vamos a cambiar radicalmente de tema no que tenemos en la pauta de tú que lo sabes todo una cosa que salió en redes sociales que nosotros mira la verdad es que yo me he contenido de no hablarla porque porque quería ser puro pero es lo de diana de la peña diana de la piña en instagram subió una foto a sus historias en el que estaba entrenando en la videna y el mundo todo explotó el mundo las redes sociales del voleibol peruano se pusieron una combinación entre alegre y triste de que les hayan devuelto devolvido iba a decir devolvido el car de la videna pero hay una cosa con la foto de diana de la peña no es el car no es el cartón y no es el car es la videna pero no es el car donde se muestran los cuartitos del car o es que así es todo en la videna no lo sé pero en la cancha en la que están en la cancha en la que se les ve a ellas es la carta de el estadio que está al frente del carro el que estaba cruzando la cruzando este paseo de banderas que hay en medio de la videna ya hay canchas de multipropósitos por decirlo de alguna manera y esa es es la cancha del carro no es perdón esa es la cancha del básquet no es la cancha del carro si el car se lo han devuelto la federación o no la verdad es que no lo creo porque lo habrían anunciado no es un tema que te guardas a ti solito no es un tema que esperas a que una jugadora de un club suba bueno de la sección y de un club suba a sus historias lo anuncias sí sí es cierto yo yo lo que he visto es que san martín está entrenando en en la en la san martín no o sea en su coliseo están usando el gimnasio de ese gimnasio en el que estaban entrenando si me parece que es el del el del centro de alto rendimiento que lo subió un ahora voy a compartir la la imagen que lo subió uno de los preparadores físicos de los equipos me parece que es así es digamos en la cancha de del car pero perdón el gimnasio del del car que la voy a poner ahorita en pantalla mira para que la veas tony a ver voy a agrandar un poco perdón perdón gente que esto está improvisado tienen que entender todo está improvisado en el momento no es un programa improvisado nosotros somos unos improvisados ya ahí está creo que lo pueden ver en pantalla incluso pero si por ejemplo regata no entrenando y me parece que ese es el gimnasio de la viena perdón del centro alto rendimiento del voble y esa es la cancha del centro de alto rendimiento si no me equivoco no es la del la del básquet no pero es otra la cancha es del básquet estoy seguro de eso porque el piso el piso de losa el piso de losa de madera ese piso es de la cancha que está al frente la las fotos que estaban en el gimnasio si me parece que es el car de la videna y me parece que es el almacén incluso si lo cual por esta puertita no en la que sale quiara esa puertita es la del car o es que todo está igualito en todos lados no pero esa esa puertita es la del car es más es el almacén creo que es el almacén de pelotas no no ya estoy seguro es el almacén de pelotas que lo han acondicionado si lo noto por el piso del piso el piso que es el que les pusieron especial para que las empresas no no cayeran de manera es espantosa pero esto ahora me ha dejado una duda si tienen ingreso al gimnasio del car ya les devolvieron el carro o sea ya lo aceptaron sin piso lo que pasa es lo que yo sabía era que si tenía un piso pero no era un piso tan bueno como el que nosotros como el que teníamos al principio me están diciendo que justamente el poli es el poli número 2 en el car donde donde están jugando que fue lo que se ofrece y lo que ofrecieron del principio los del copal pero que el poli número 2 cuál es el poli número 2 en el carro en la videna en la videna en la videna hay cuatro polideportivos ya y ese es el polideportivo que me parece ya porque he caminado bastante por ahí me parece que es el polideportivo que está más pegado a la puerta 13 de la avenida del aire que es donde se jugaba se ha condicionado para jugar voleibol y es más los postes que se que se ven ahí son postes me parece que la palabra no es improvisados es puesto ya claro pero no están hechos específicamente para la para la cancha de voleibol que se necesita está está acoplado puesto no es la palabra por acá jorge alberto gonzález dice que el legado dijo que entregaría el car entre diciembre y enero esperemos que sí si lo entreguen diciembre bueno pues al menos pilar va a poder ver el regreso del car si lo entreguen enero vamos a oficialmente decir que este directorio no pudo recuperar el car o que recibió algo que estaba que estaba mal bueno eso es lo que a mí me habían comentado no que no habían devuelto la cancha que realmente era un saludo también para para rome la heredia que no sabe que bueno las fotos que mostré las tomé un poco las tomé de su de su instagram así que un saludo para el preparador físico del regatas lima así que bueno muchas gracias por haber subido esos vídeos pero esas fotos no pero si toni en realidad es no es el car o sea pero yo estoy segura que había una foto del car mira la voy a buscar bien y después las voy a la voy a compartir pero me parece que vi una del car pero bueno no voy a seguir defendiendo una posición que no puedo probar así que hoy es este es un error que se está cometiendo bastante en estos días a ver miguel ángel sabe acondicionando si esa es la palabra que está buscando gracias por entender lo que pienso se ha acondicionado para que voleibol ahí eso es lo que el tema del car que es un tema que ha pasado no desapercibido pero como que nos hemos acostumbrado a que no esté si si nos hemos veríamos mira en nuestro car era tan lindo tan bueno no sea realmente el mismo los mismos brasileños o sea pero los mismos brasileros decían que era tan que estaba también equipado como el mismo sacuarema no ahora sacaremos una super ciudad no pero pero decían que sí que estaba en perfectas condiciones para tener una selección entrenando en el alto nivel sí tenía todo el piso era hermoso tenía todo el piso de verdad que queremos si lo pisaba y era como un cochecito así y saltabas y saltabas y sonaba tu peso en toda la cama pero no te lesionaba nada no te lesionaba nada tú saltabas caías y parecía que de verdad era un piso flotante y espero de verdad por el bien del bolígol cubano que lo puedan devolver y que ligado ya se está encargando de eso porque no es que sea su culpa pero si es su responsabilidad bueno toni que si con que seguimos en la pauta que nos toca bueno vamos a hablar de los peruanos en el extranjero pero esta vez va a ser bastante rápido porque porque no han habido partidos de peruanos en el extranjero ha habido uno el partido de álvaro y beni que lamentablemente perdieron de local contra el san sadurniño san sadurniño perdón lo bueno del partido es que álvaro hidalgo fue el mayor anotador de su equipo o sea el mayor anotador del partido también con 21 puntos lo malo del partido es que ahora el badajoz extremadura que es el club está en penúltimo lugar de la tabla y esto es grave porque me da mucha pena para la experiencia la primera experiencia de venir en ligas extranjeras que esté por allá en un club que esté tan abajo y yo creo que podrían hacer más yo creo que podrían haber ido buscado un mejor equipo pero bueno también es algo que le toca a los jugadores ir a un club que quizás no esté peleando para ir a lo mejor de la liga y apoyarlo así es si yo la verdad es que mira yo no he podido seguirlos mucho esa es la verdad porque tengo ya todo muy lleno con con privé y todo eso pero los comentarios que me llegan es que está un poco tela no me llegan yo no quiero y digamos comentario dicho que voy a seguir los partidos pero cuando avancen un poco más todavía no pero bueno vamos a ver cómo les va a los chicos hay que seguirlos de todas maneras importante que tengamos representación fuera y que ellos estén haciendo una carrera en europa porque sea como sea por lo menos allá están teniendo algo que acá no tienen que es una liga no o sea acá todavía no hay vistazos de si va a haber una liga dicen que para el otro año para febrero o algo así escuché pero estos rumores o sea nada es fijo ni siquiera sabemos cuándo va a iniciar la liga femenina no entonces hablar de una liga masculina todavía parece un poco utópico sí pero que me están diciendo que ven hizo seis puntos y disculpe no lo mencioné bien ven hizo seis puntos en el partido lo cual es bajo para un central no un central no es no es el que no se espera que es el mayor anotador del equipo pero tampoco que haga seis puntos en un partido de cuatro sets hay que mejorar en ese sentido lo que es lo que hace pero también tenemos que pensar de que esto es un trabajo a largo plazo que los jugadores salgan al examen no es que en la primera temporada que tenemos jugadores en el extranjero todos van a estar en ligas internacionales a uno y van a estar en equipos a uno y van a regresar acá tienen que salir tienen que ser vistos tienen que ver el nivel de perú a dónde pueden llegar para poder contratar más hablar más personas y que cuando regresen acá ellos compartan la experiencia con las personas que están aquí vamos a ver los resultados de que estos chicos están saliendo al extranjero recién más o menos en uno o dos años quizás porque si bien todos ya están en selección de mayores no nunca se ha tratado a la selección masculina como para buscar que los jugadores salgan al extranjero de la manera que se ha hecho en esta temporada así que vamos a darle unos años para ver cómo es que funciona eso ven y es el emblemático de perú no pues hablando de los otros peruanos en el extranjero porque este fue el último el único partido porque japón lamentablemente todavía no está con su club el club de japón ganó pero todavía no está con su club y el club todavía no termina de hacer el tránsito justamente porque no tienen la confirmación de que japón va a llegar o no los papeles que se tengan que hacer pero que se estén realizando porque sería bueno ya que el club al que llegaría japón está mucho mejor posicionado que el club al que está en el que están álvaro y ven por ejemplo es es era eso es lo que también me comentaste tú en algún momento que era una pena que todavía no pudiera llegar parece que es un tema de papeles por el tema de la pandemia que está digamos el segundo brote ha llegado con fuerza a europa pero si no ha podido viajar todavía japón esperamos de verdad lo haga pronto creo que es uno de los mejores jugadores que tiene perú en general es uno de los pocos que hace todo bien no tiene muy buen perfil para atacar muy para recibir saca muy bien en fin es un jugador muy completo ojalá pueda tener esta oportunidad de jugar en españa que si no me equivoco toni me parece que es la primera vez que japón saldría no va a jugar al extranjero es la primera vez que japón saldría por acá alguien estar al comentario que japón que ya tiene todo listo acá lo están comparando con la padula no se va el comentario futbolero mientras que encuentro el comentario que estaba diciendo por favor no dejen que los memes de la padula mueran y los memes de la padula están ahí para para hacernos que ya te encontré miguel alberto morales nos dice que entre lunes y miércoles les dan sus papeles para que pueda irse a jugar al extranjero genial confiamos en ti confiamos en ti ciegamente este programa es lunes a miércoles vamos ahí pero no hubo actividades en francia por cob y de todas maneras el rené de la peque y mabel tenía descanso esta semana su siguiente partido está programado para el veintiuno de este mes contra el club arnés que es el club que va segundo y que no ha perdido en ningún partido si ganan ese partido las chicas del ren del red perdón se posicionarían dentro de los tres mejores que es lo que están buscando porque los tres mejores avanzan a la siguiente etapa así que si se logran bajar tienen ganar 3 0 3 1 pero si se logran bajar al equipo invicto se meten dentro del área de clasificación así que darle mucho apoyo a las jugadoras peruanas que están en la liga 2 de francia el rey esto ni el rey no hay que dejar de decirle rené porque rey ni las ranas pero no bueno rey ya recole y a partir de ahora con las armiñas vamos a decir que es su su apodo la liga está paralizada por todo pero regresa el 14 de este mes o sea en el día y las peruanas que juegan el móvil va a jugar contra el nantes del móvil de toda la rosa y van a jugar de local y el mar que en barbúl va a jugar contra el país de venel de visita esos van a ser los siguientes partidos de la liga de francia para las peruanas y por último eduardo romay que lamentablemente compartido en sus redes sociales que tiene cobi él lo dijo no piense que nosotros estamos chismeando no lo dijo él lo dijo bueno no él lo dijo pero tú me dijiste tú me dijiste cuando 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 escuchaste el nombre amstet en kobe yo no es lo primero que no sé si fue por mi preocupación de que a verde que tenemos a alguien allá y que como uno como las mujeres siempre somos bien alarmistas en ese sentido o bien exageradas yo dije no será no puede no será uno eduardo y o sea se me pasó por la cabeza y luego ya él mismo lo dijo no pero si desde el momento que yo lo vi vi la información tuve la sensación ese instinto de pensar que había sido él no o sea pero no digamos después lo con él mismo lo lo confirmó y bueno qué pena dice no tiene síntomas fuertes de de kobe no pero digamos igual tiene que cuidarse porque esto está bien en un momento luego está muy mal así que no que se siga cuidando él y todos sus compañeros una pronta mejoría no sí felizmente no está presentando síntomas graves hasta donde tengo entendido solamente está sintiendo un malestar general fuerte y bueno esperemos que se pueda que pase el tiempo que tenga necesario para recuperarse y ya el amstetten tenía programado partidos para el 14 y para el 19 de este mes pero lo más probable es que sean reprogramados hasta que se solucione el tema del kobe que se encontró en el equipo y eso me parece que es una cuarentena de 14 días más así que vamos a ver cómo se acomodan los partidos del amstetten antes de que se vuelvan locos en redes en los comentarios ya están diciendo que ángela es la que tiene lista sus papeles de entre el lunes y miércoles para salir no japón qué pena que haya leído tan mal si yo no entendí digamos porque lo dijiste pero yo a ver yo sé lo de ángela por lo que ella hizo hizo el live ayer me parece si ayer y dijo eso no que ya todavía no tenía listos los papeles pero que ya entre lunes y miércoles lo iba los iba a tener listos y qué bueno que nos iba a contar cuando ya esté allá y lo dijo joder le vuelco estoy acá eso es lo que dijo oye escúchame las campañas de intriga de ángela leyva son masivas tiene unas campañas a ver pero mira qué raro no porque con todas las jugadoras del mundo se manejan rumores o sea todas digamos la que todavía no se ha confirmado ningún jale pero ya por rumores que eso es muy normal van todos los deportes pero ya por rumores uno sabe qué jugadores van a cada equipo no o sabes la propuesta que tiene pero con ángela todavía es muy cierto no no sabemos a qué equipo va a ir y ella misma no lo dice la hace bien larga la verdad es que a mí el tema de ángela quiero saberlo ya porque en la situación me tiene un poco aburrida aburrida la situación de se va agua donde se va agua o sea ya yo entiendo que ya no lo dice porque como todavía no tiene el papel listo no quiere como que salarlo de repente no por ahí digo que me voy al no sea al los asco al fluminense oa cualquiera y lo digo y después no me sale el papel y no me puedo ir no pero pero bueno acá me ponen ángela va a rumanía no sé a dónde va la liga brasileña todavía empieza esta semana empieza el martes si no me equivoco empieza el 10 creo que empieza la liga brasileña y bueno no sé pero en sus declaraciones ella fue muy clara y dijo que era muy probable que no iba que no jugara esa la copa nacional que va a ser acá y no sé en algún momento me parece que también dio a entender que su hermana se iba pero no sé si yo entendí mal o algo así pero a ver la gente que también lo vio a mí me dio a entender de que su hermana también tenía propuestas para mí el tema vamos a entrar de frente a este tema porque también es algo que tenemos que tocar que es justamente la copa la copa nacional oye felicitaciones es la primera vez que le dices copa nacional de manera fluida no la copa nacional aparentemente se va a jugar sin ángela leyva y esto es simplemente un capítulo más de la novela que es es que es que hemos vivido de todo con esto hemos vivido su salida de turquía su regreso acá su paso por los ascos de pato por turquía que es que tuvo una propuesta en rusia que va a jugar la copa nacional ahora que no va a jugar la copa nacional y una de las cosas importantes acerca de que no va a jugar la copa nacional es que la copa nacional justamente se está promocionando porque está ángela leyva sí eso era un poco la atracción no principal que queríamos atraí y digamos que la gente la iba a seguir ángela en este torneo pero ya sí y si realmente ángela no va a estar yo creo que desanima un poco a a todo el mundo y desanima un poco de san martín también si muchas personas están comentando acerca de elegir y carlos y le parece mucho más completa pues aquí me da un poco de me ponen ya parece novela turca lo de ángela y la regalas y la regalas pero bueno también es que tiene que tener contenido también michelle alexandria le está haciendo la miniserie ponen por acá michelle alexandria la siguiente miniserie que va a hacer es una miniserie com es cierto de ahí fácil podría podría hacer la historia de las campeonas sudamericanas del 2012 pero ya la hizo ah no ah no hizo la de seúl si la de las campeonas sudamericanas del 2012 no no pero ellas tienen que esperar que estén viejitas ellas o sea ya ton y yo ya estaremos en digamos en el otro piso pero pero ellas estarán viejitas no sí pero eso es lo siguiente porque ya un programa comenzó a hacerles reportajes a las chicas de la de esa generación del 2012 como que la generación que ganó el sudamericano lo ganaron hace ocho años tranquilos todavía son jóvenes contigo en que dijo que tenía dijo que tenía propuestas en brasil leje si yo le escuché eso es que bueno mientras la escucho estoy haciendo también otras cosas y además que la empecé no sabía que iba a ser un en vivo me enteré por porque me escribieron y encima lo vi hoy porque ayer se estrenó harry potter en hbo entonces me la pasé todo el día viendo harry potter y recién hoy me puse a revisar las noticias al vole y todo eso pero si escuché eso que formada también había tenido propuestas y que bueno que ella ya entre esta semana salían sus papeles y que ya se iba y que iba a grabar un vídeo diciendo hola estoy aquí no estoy en esta liga voy a jugar y seguramente todo su fandom se iba a mudar a esa liga sí claro luego lo bueno de la representación peruana o el fandom peruano de volegol es que liga la que llega un peruano va a despegar entonces eso también sirve como protocolo protocolo eso también sirve como como marketing para el club porque ellos saben que si traen un peruano todos los peruanos lo van a ver entonces van a llevar más peruanos así que peruanos sigan viendo las ligas sigamos viendo las ligas somos un virus llegamos invadimos así tremendamente llenamos los correos de spam y los comentarios pero bueno Tony no sé si queda algo más en el programa algo que no habíamos hablado si una cosita que quería mencionar acerca justamente de ángela leyva que es si no juega ángela cómo va a formar san martín y yo creo que la solución es bastante sencilla está ahí se ha puesto a may de punto sí yo creo que no se va a complicar tanto y hasta le puede resultar un equipo interesante a porque tiene caiza tiene este cambio este cambio con con maqui incluso no para poder ver un poco a la a las chicas más jóvenes entonces yo creo que san martín no no le va a causar tanto problema no tener ángela leyva en la cancha lógicamente ángela es la jugadora más representativa de perú de los últimos años entonces no tenerla en la cancha es una desventaja pero no creo que le vaya tan mal tampoco o sea tienen para hacer tienen para jugar bien y yo creo que lo que van a hacer simplemente es pasar a maguilabra de punta y a taiza de opuesta ¿por qué? porque maguilabra de bien tiene un buen perfil de ataque en cuatro taiza es una buena opuesta van a derrotar a todo su equipo ahora si se va a leslí ahí sí ¿con quién juega? ese sí va a ser un gran problema porque no tiene una punta de recambio ¿no? no en todo caso si se va a leslí probablemente se iría después de la copa nacional y San Martín traería una punta extranjera para la próxima temporada eso es probablemente lo que va a pasar pero bueno vamos a ver cómo se va desenvolviendo este equipo digamos de la Universidad San Martín una pena lo deán bueno o sea una pena en el sentido de que queríamos verla pero qué bueno por ella ¿no? o sea qué bueno que por fin se va lo digamos logra emigrar ¿no? que era lo que nosotros también queríamos para ella no sé si Rizola porque lo dijo en la entrevista si no ha roto muchos corazones pero bueno es su forma de pensar gente hay que respetarlo también o sea Rizola es un tipo que ha construido mucho a lo largo de su carrera y es su manera de pensar y por algo lo dirá hay que respetarlo también sí y de verdad yo sí creo que es su manera de pensar no creo que haya dicho lo que dijo con ninguna segunda intención en la vida él su proyecto de trabajo es fortalecer la liga nacional del país en el que está y se puede confirmar porque vamos a tener superliga en Colombia entonces hay que pensar también que esa puede ser su manera de trabajo que estemos de acuerdo o no con lo que con su manera de trabajo bueno eso es otro tema pero él piensa así sí él piensa así dijo también alguna perdón a la gente que no he sacado los quotes con las mejores digamos lo mejor que dijo Rizola en la entrevista lo voy a sacar este lunes perdón es que he tenido mucho trabajo esta semana pero si lo voy a hacer pero sí creo que es un tipo que sin duda sabe muchísimo podemos estar o no de acuerdo con él es cierto pero es importante también entender su punto de vista no cerrarnos a decir no cómo va a decir eso lo hace por Colombia no no sino también darle su oportunidad no o sea nosotros podemos pensar distinto pero también hay que considerar otras opciones no o sea no no es que digamos está todo mal en lo que dice en algunas cosas tiene razón probablemente yo también no estoy tan de acuerdo pero sí o sea respeto ese punto de vista entendí lo que dijo entendí su punto de vista y lo respeto es parte de este juego la verdad pero bueno tenemos esta semana también un habla en los que saben muy interesante Tony con un tipazo con un tipazo la verdad el único tipo que tiene menos pelo que yo en este momento abundanza así que acaba de clasificar digamos con el TH1 entre los mejores cuatro de la liga de Turquía va a estar conversando con nosotros el día bueno ya conversó con nosotros no me voy a hacer la que va a estar en vivo ya conversó con nosotros hace un par de semanas y el jueves van a poder escuchar todo lo que nos dijo estuvo muy buena hablamos de mucho voleibol no solo de Europa sino también de Sudamérica hablamos de jugadoras peruanas también creo que va a haber que hablar la entrevista si entienden si hablan inglés y lo entienden perfectamente pueden escucharla normal y si no bueno con Tony nos vamos a dar el trabajo solo por esta vez de poner subtítulos la siguiente si no aprenden inglés están perdidos pero está muy interesante la entrevista con Abundanza porque nos enseñó mucho acerca de cómo se puede hacer un trabajo diferenciado desde los clubes para fortalecer el país cómo llegar a un club como un entrenador extranjero puede hacer que fortalezcas el voleibol del país entero dependiendo de cómo muevas sus fichas y también una de las partes más interesantes es una que les va a gustar que nos gusta a todos los peruanos justamente porque habló de jugadoras peruanas y habló de una jugadora peruana muy especial que tiene muy cerca a su corazón y a su cerebro que se le quedó como una de las mejores jugadoras de la historia ¿Quién es? El juez lo van a saber Así es El juez van a saberlo es un tipazo realmente nos divertimos mucho en la entrevista con él y nada solamente les recomiendo que de verdad la vean la pasen bien tengan siempre como siempre les digo no mente abierta cuando veamos este tipo de entrevistas así que nada aprovechenla nosotros lo estamos aprovechando muchísimo y creo que ustedes también lo van a hacer así pero bueno Tony estamos ya sobre la hora me parece Sí, ya nos pasamos acá ya me están diciendo corta Sí, acá también ya quieren poner este cuarto poder no sé qué quieren ver acá ¿no? Allá Está bien Bueno gente muchas gracias por por habernos acompañado nos reencontramos como siempre el día miércoles el martes sale Priviet no se lo pierdan con Bruno el miércoles nos reencontramos con Tony vamos a tratar de que sea el miércoles sobre la neta internacional y el jueves háblenos que saben y ya también el domingo siempre a las 6 de la tarde gente no hay otro horario con nosotros a las 6 Sí, a las 6 de la tarde también no se olviden de no se olviden de lo que va a ocurrir esta semana hasta el programa del miércoles no va a pasar nada hasta el programa del miércoles vamos a estar relajados pero el jueves tenemos la presentación de las listas de la Federación Peruana de Volleyball el viernes tenemos la publicación de las listas y el sábado tenemos los comienzos de tachas así que eso va a ser lo interesante de esta semana Bueno Tony muchas gracias por haberme acompañado por habernos acompañado a todos los que no, mejor muchas gracias a todos por acompañarnos a mí y a Tony a hablar de Volley esa es la verdad muchas gracias a toda la gente que se suma a la gente que lo ven disperido y con nosotros será hasta el martes con Privi's Volley chao